Y pues él siendo mi novio y que ella era mi ex amiga, él nunca me dijo nada, nunca me dijo mira tu amiga me está texteando Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy estaré leyéndoles mi diario Obviamente no todo, simplemente voy a elegir una parte para leerles No sé, pensé que podría ser un poquito interesante hacerles un video de esto ya que yo en varias ocasiones ya he leído como varias partes de mi diario Y es súper divertido ver las cosas que yo escribía, cosas que pues quizás fueron muy difíciles en ese momento Pues ahora ya son como nada que ver, ya todo eso está superado Y algunas cosas que yo escribía que simplemente me hacen mucha gracia Entonces nada, acompáñenme Yo honestamente nunca fui como de diarios, como que sí, como que no Entonces este diario que ustedes ven aquí no lo compré yo, me lo regaló una amiga en high school Por esa razón fue la que yo empecé a escribir en este diario Al principio era como para qué necesito un diario, yo no sé qué escribir en un diario Pero de igual manera empecé a escribir, obviamente no todos los días, era raro que lo hiciera Pero ahora hoy en día casi no escribo, a veces vengo a escribir a los 2, 3, 5 meses Pero es súper divertido después de leer tu historia En verdad les animo a que escriban un diario ya sea en tu computadora o en un libro Simplemente para tener referencia de qué pasó en su vida, que lo tengan escrito Pues bueno aquí tienen mi diario, voy a elegir una parte, quería hacerlo al azar Pero hay algunas cosas como que no, como que no hay como una historia interesante o algo así Entonces por eso decidí abrir un poquito esta, no he leído todo, simplemente como que medio empecé a leer Y pues bueno esto es lo que vamos a estar leyendo Jueves 7 de mayo del 2015 Ha pasado mucho tiempo desde que no escribo, quiero desahogarme con mi diario No sé si puedan ver pero a veces no entiendo He terminado mi relación que tenía con mi novio, mejor dicho él terminó conmigo Voy a seguir leyendo porque realmente no sé en qué momento estamos aquí Porque como que se terminó y se volvió y así, entonces vamos a seguir leyendo Cuando él decidió terminar con nuestra relación, obviamente porque buscamos cosas muy diferentes Y yo reconozco que no he sido una buena novia con él porque tengo perjuicios Creo que es prejuicios, vamos a buscar a ver qué dice el Google No sé cuál es la palabra correcta para esto pero había cositas que yo no, como les digo Como porque él era como tal cosa, yo no era como del todo con él Dice no he sido una buena novia con él, pues él es un buen hombre Y se merece una buena mujer Que quiera, que lo quiera sin que le importen Y uno de esas cosas que yo por eso no me acercaba mucho a esa persona Cuando él terminó conmigo yo no quería aceptarlo Mejor dicho estaba en sí, sí, en sí sí o no Pero no quería que nos separáramos porque yo le quería mucho Mejor dicho yo le texteaba y él me contestaba Pero él ya no me texteaba sin que yo le texteara Y quise mucho volver Todavía estoy un poquito confundida en esta historia Pero fue una de esas relaciones en las cuales a principio de la relación Él me texteaba, me texteaba, me texteaba, me texteaba Y yo era como... Luego el karma y lo que es la vida Yo pues lo quería mucho a este novio Entonces llegó un punto en el que él ya no quería estar conmigo Por una razón Entonces yo era la que le insistía La que yo texteaba, la que yo texteaba Y si yo no texteaba, él no texteaba No hagan eso Cuando a una persona le texteas, le texteas Y no te contestas, ¿por qué no está interesada? Bueno puede ser cuando estás conquistando a alguien y así sí Pero ya después como para andar rogando... No Quise mucho volver con él Pero él me daba motivos para que yo me fuera alejando Y siempre hemos estado en comunicación Pero yo me hacía ilusiones de que porque todavía nos comunicábamos Y íbamos a regresar Pero me ha dolido mucho Porque nunca había sentido despecho Y empecé a textear con más hipotes Y así real... Y así Es verdad Yo empecé como a platicar con otras personas Solo por eso Entonces como que él terminó conmigo Pero igual nos seguíamos comunicando Pero ya no era como de novio Sino como hablar Entonces eso me daba esperanza a mí De que podíamos regresar Realmente ahora no sé qué siento por él O me siento confundida Porque sí siento que aún lo quiero Pero hay algo que me aleja a la posibilidad de volver con él He conocido a un muchacho Y al principio no me empatizaba Ahora siento interés Y no sé qué va a pasar Todavía platico Todavía platico con mi ex novio Supuestamente como amigos Y hay como sentimientos encontrados Quiero dejar de comunicarme con él Porque él se ha acercado de nuevo a mí Y tengo miedo de regresar ¿Por qué? Por mis prejuicios Y porque quizás No lo he querido lo suficiente No sé Lo he querido mucho Pero he perdido el interés Porque cuando yo quise acercarme Y querer continuar con él la relación Él no quiso Y me dolía Y me traté de alejar Ahora no sé qué va a pasar Pero no quiero Pero no quiero lastimar a nadie Pero no quiero lastimar a nadie Pero tampoco quiero salir lastimada Yo también A ver qué pasa Espero hacerlo correcto Por favor no vayan a estar pensando cosas malas Mi novio Mi novio había terminado conmigo Pero igual seguimos en comunicación Entonces en ese periodo de tiempo Yo empecé a hablar con otros muchachos Con uno en específico Hablé Simplemente hablé con él Y salimos una vez Una cita You know Salimos una vez Pero ya después de eso Mi ex novio Quería como acercarse a mí Obviamente yo también lo seguiría queriendo Y le terminé diciendo que sí Volví con mi novio Y pues obviamente al muchacho este Le dije que no Que ya no podíamos seguir platicando Porque había vuelto con mi ex Entonces ya lo siguiente que escribí Fue el 25 de octubre del 2015 Vamos a ver qué escribí Pero también les quiero aclarar lo de la otra historia Bueno, hoy fue un día muy bueno Fui a la escuela Hice mis tareas Después vine a mi casa Iba a cocinar Y mi papá me llamó Y me dijo que saliéramos Que me iba a llevar A practicar a manejar Pasamos a comer algo Y de ahí fuimos A ver un trabajo Y platicamos un poquito después Nos regresamos Y vine a cocinar Y cené Y ahora estoy platicando En el teléfono con mi novio Su nombre es tal y tal Y empezamos a andar El 4 de octubre Y pues a ver qué pasa con él Siempre mis relaciones Terminan en traiciones Del 7 de mayo del 2015 Al 22 de octubre Pasaron muchísimas cosas Entonces se resume lo que pasó Y la verdad es que no quiero hablar Mal Ni decir mentiras ¿Verdad? Porque a pesar de todo Hubieron momentos buenos Aunque al final pues todo terminó mal Supuestamente mi novio Me fue infiel Con una de mis mejores amigas Eso nunca se comprobó Entonces yo igual Seguí con esta persona Porque como que no hubieron pruebas De que eso había sucedido Entonces Yo igual Seguí con él Pero me quedé con esa dudita De qué tal y sí Pero igual Yo seguí con él Pero luego Para una amiga Para ya salir de esa duda A ver que Decidimos probarlo Una amiga me ayudó Él sabía que esta amiga Era mi amiga Solo que nosotros fingimos Que ya no éramos amigas Entonces Ella le mandó recuesta En Facebook Empezaron a platicar Y pues él siendo mi novio Y que ella era mi ex amiga Él nunca me dijo nada Nunca me dijo Mira tu amiga me está texteando Él nunca me dijo Mira esta amiga tuya Está hablando conmigo Yo estaba hablando con ella Entonces llegó un punto En el que él ya no hablaba conmigo Pero sí estaba hablando con mi amiga Entonces Eso para mí Fue como hasta aquí Porque independientemente De cómo haya sido Sabiendo Siendo yo su novia Y sabiendo que ella Fue mi amiga Si él no Si él hubiese sido inocente Me hubiese dicho Me hubiera dicho Mira estoy hablando con tu amiga Mira esto y esto y esto Y nunca lo hizo Entonces por eso ahí Ya hasta ahí llegué Y pues nada La verdad súper agradecida Con Dios primeramente Y con esta amiga Que me ayudó Y pues que gracias a eso Pues ya no estoy con esa persona Pues nada Hasta aquí esta historia Déjenme saber si les gustaría Ver como un poquito más De mi diario Y como siempre Muchísimas gracias por ver Si te ha gustado este video No olvides darle me gusta Y suscribirte al canal Bye Nos vemos en el siguiente video